La transformación de 25 locales en desuso dio casa propia a 277 familias holguineras damnificadas por los eventos climatológicos de los últimos años. La inversión extenderá el beneficio hasta cumplir con lo pactado para 2018. La provincia tiene un plan de 986 viviendas a terminar este año. De ellas, 603 viviendas netamente son con destinos afectados climatológicos de eventos anteriores. A pie de obra le nacen cinco nuevas viviendas al Consejo Popular de Tacajó en el municipio de Báguano para acoger a familias que quedaron sin techo y sin paredes tras el paso de varios huracanes por esa región. Trabajadores de la ECOP en el territorio acercan la producción local de materiales para la construcción al escenario donde se edifican los locales como alternativa eficaz para el ahorro de recursos al país. Vamos cumpliendo con las losas para techo, las losas canal. Estamos, como el país ha dejado, ha tenido que dejar de invertir en la compra de tanques, estamos también en tanques para damnificados, para afectaciones. Estamos haciendo mesetas con hueco, mesetas sin hueco. Estamos haciendo bloques, hemos sobre cumplido los bloques, estamos a 145%. El otorgamiento de subsidios para la construcción de células básicas habitacionales beneficiarán también este año a no pocos solguineros desfavorecidos por el impacto de ciclones. El cronograma inversionista avanza, mientras otros damnificados por huracanes aguardan por casa nueva. Desde Baguano, en Holguín, Edi de la Pera y Aliuban Moreira Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.